Muchas gracias a todos por seguirnos en redes sociales del IME, Twitter, Facebook y YouTube. Ahora continuamos con la mesa de salud para mujeres con la intervención del cáncer de seno en la mujer, previsión y testimonio con nuestra ponente Sandra Elizabeth Lucio Torres de Honduras. Muchas gracias, Sandra, y bienvenida. Muchas gracias por la invitación en el consulado, en la sección consular de la Embajada de México aquí en Tegucigalpa, Honduras, a Montserrat Rovalo, a Carla Ornelas, que ya está en Embamex Perú, entiendo, y bueno, al querido embajador, muy querido por la comunidad mexicana, el embajador David Jiménez. Pues sí, y también, bueno, felicitar al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estoy nuevamente, reitero que estoy muy complacida por esta invitación. El tema, cuando me preguntaron qué tema podía abordar, y yo realmente, pues, no quería que fuera un tema triste, pero realmente es un tema actual, un tema que le puede ocurrir a las mujeres, y realmente, pues, ese fue por el tema que yo me decidí. Yo, pues, estoy en Tegucigalpa, Honduras, tengo ya 28 años, más de 28 años viviendo en la capital, en Tegucigalpa. Actualmente, soy docente universitaria en la Universidad Tecnológica de Honduras, también dirijo las relaciones públicas del campus Tegucigalpa, y realmente, pues, he vivido aquí unos largos años en este país, que me dio, pues, una buena bienvenida. Mi esposo, realmente soy yo aquí en Honduras, porque mi esposo fue a estudiar a Monterrey, yo soy oriunda de Monterrey, orgullosamente regia y mexicana, doblemente. Y, pues, bueno, aquí en la cultura, en Honduras, pues, hay muchas, muchas personas como yo, que realmente se han venido por cuestiones de matrimonio. Aquí en Tegucigalpa, al igual que he escuchado a mis otras compañeras ponentes, tenemos una muy bonita comunidad mexicana, que realmente, pues, así se nos hace más fácil la vida, aunque estamos muy cerquita de México, en realidad, pero bajas, y luego está Guatemala, y luego Honduras. Pero igual las barreras de cuestiones de vuelos, aeropuertos y demás, hace que en realidad, aunque estemos cerquitas, no sea a veces un poco dificultoso por los valores de los aviones, por los vuelos y demás, poder trasladarnos. La ponencia mía es en relación a la salud de la mujer, como lo dice, como lo dijo la moderadora, recientemente en tiempos de pandemia, o sea, el año pasado, en enero, en enero yo me hice un chequeo médico, en el cual me salió una, un tumor en el seno, un quiste, ojo, un quiste que yo no, que yo no me lo tocaba, que a mí no me dolía, que yo he sido una persona relativamente sana, y, pues, bueno, empecé el chequeo en enero, y luego en febrero me hicieron la biopsia, y yo dije en la oficina, regreso en 15 días, los 15 días se volvieron meses, ¿por qué? Porque resulta que el tumor era cancerígeno, era un tumor maligno. Pues, bueno, ya fue la operación y fue muy rápido todo, en marzo, los primeros días de marzo, yo me estaba operando en tiempo de pandemia, en tiempo de pandemia que realmente es aún más complicado porque, pues, uno con las defensas bajas y, bueno, los hospitales colapsados, así como aquí y Honduras no es la excepción, que también los hospitales hayan estado colapsados y sobre todo en marzo, abril, en esos tiempos que realmente entró con gran auge la pandemia. Entonces, bueno, me operaron, me quitaron los docenos. Realmente es un proceso que ha sido muy rápido, de hecho, yo ya estoy trabajando, ahorita estoy en la universidad, estamos ya trabajando temporal, parcialmente, y bueno, ya pasó. Mi historia pudo, mi historia es prácticamente, pues, muy rápida, y no precisamente con todo lo que implica tener una enfermedad de este tipo, pero que un desenlace fuera positivo, fuera, que no culminara en la muerte. La clínica Mayo dice, muchas mujeres que contraen cáncer de mama no presentan otros factores de riesgo que el simple hecho de solo de ser mujer. El hecho de ser mujer ya tiene implícito una gran carga de probabilidad de poder tener cáncer de seno. Hay un riesgo promedio del 13%, es decir, que una de cada ocho mujeres puede contraer cáncer a lo largo de la vida. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud, que estamos en este foro de mujeres de América Latina, las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud dicen que cada año en América hay más de 462 mujeres que son diagnosticadas con el cáncer de seno. De esas 462 mil mujeres, 100 mil mujeres mueren a causa de esta enfermedad. En América Latina, el cáncer es la segunda causa mortal para las mujeres. Pero hay un dato importante, que la muerte ocurre en las personas de menos de 65 años, en un 56% en América Latina. En Estados Unidos y Canadá es un 37%. Entonces, ¿de qué depende el que yo jamás me imaginé que me podía pasar? Incluso yo era altruista de alguna manera, que apoyaba a la Fundación de Niños con Cáncer y demás. O sea, nunca me imaginé que me iba a pasar a mí. Yo no sentí nada. No me dolía nada, no me toqué nada, sino que fue en un chequeo médico. El hecho de que yo pueda estar aquí hablando con ustedes de una manera feliz es que hubo prevención. Hubo prevención con un diagnóstico precoz, preventivo, en el cual esa es la diferencia entre estar aquí y probablemente ya no estar en el mundo, en este gran conversatorio de mujeres. Entonces, un consejo de algo que me pasó a mí, un consejo quizás no pedido, es la prevención, que realmente después de los 35 años, o sea, cada vez son más jóvenes. Cada vez las personas que padecen de cáncer de seno son más jóvenes y creo que después sigue una doctora en medicina, que quizás no me va a complementar esta estadística que cada vez son más jóvenes las mujeres. Está en un rango de 45 a 50 años el pronóstico, la estadística de las mujeres que tienen este mal. Pues si yo estoy en esa estadística, yo le digo al doctor, yo estoy en esa estadística, un punto más. Entonces, ¿qué nos hace reflexionar? A veces las cosas pasan para algo. Nos hace reflexionar de que tenemos que checarnos, tenemos que, sobre todo en el cáncer de seno, he conocido ya estando en esta enfermedad y tratando con gente que tiene mi mismo mal, que hay personas, que hay mujeres de 17 años ya con cáncer de seno, mujeres de 24 años, mujeres que recién han tenido un bebé. Entonces, pues cada vez vemos, no sé si será el ambiente, si serán las cosas que consumimos, si serán los pesticidas en las verduras, en las frutas o carga genética. Cualquiera que sea el origen de esta enfermedad, la solución, una buena solución podría ser la prevención. Entonces, a las mujeres que están conectadas en todas partes de América Latina, pues les invito a que se hagan un chequeo, una mamografía, un ultrasonido, porque pues nunca está de más y yo soy la experiencia de que la prevención es vital para poder estar con vida hoy. Bueno, pues sí, esta es toda, es una experiencia corta, no es así para que, de hecho es la primera vez que yo hablo de esto. No es tan fácil y bueno, hay que seguir adelante y está muy reciente quizás, por eso es que todavía se me parte la voz. Pero bueno, agradezco esta oportunidad de poder estar aquí. Un saludo a todas mis paisanas mexicanas de Tegucigalpa, aquí en Honduras, que sé que están conectadas y que me han escrito. Y bueno, otra vez, un agradecimiento a todas las que participaron. He estado desde el inicio escuchando cada tema, interesantísimo. Y la embajada aquí de México, en Tegucigalpa, Honduras, pues realmente es una oficina que realmente nos abre las puertas y bueno, hace posible que estemos todos aquí. Y también, bueno, otra felicitación realmente al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que ya les estoy siguiendo en Facebook. Gracias. Gracias, querida Sandra, por compartirnos tu experiencia. A propósito de tu ponencia, va a participar con nosotros Gloria Palazuelos, que es médica radióloga y ahora sí ella, tú hiciste la labor de concientización. Gloria nos va a hablar del tema de cómo prevenirlo y cómo atender el cáncer de mamá. Adelante, Gloria. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Buenas tardes para todas. Muchísimas gracias por la invitación y el honor que me hace la Embajada de México en Colombia para participar en este conversatorio. He estado muy atenta a todas las ponencias de mis precesoras. La verdad, muy interesante, pero realmente Sandra Lucio me ahorró mucho de mi trabajo que yo tenía para hoy, que era compartir las estadísticas y todo. Ella lo ha dicho bastante bien. Yo voy a complementar un poquito. Primero me presento. Mi nombre es Gloria Palazuelos. Yo soy médica radióloga. Yo soy nacida en Culiacán, Culiacán, Sinaloa, Culichi, a mucho honor. Y me casé con un colombiano hace muchos años y vivo en Colombia hace 25 años. Yo tengo, yo estudié medicina en la Autónoma de Guadalajara, hice mi posgrado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en México y mi subespecialidad en imágenes de la mujer la realicé en Bogotá, Colombia, en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe. Yo llegué a Colombia en 1995 después de la crisis económica de México del 94. Yo estaba recién graduada. No había oportunidades y mi esposo colombiano decidimos venirnos aquí con dos maletas llenas de sueños y un bebé de ocho meses de edad. Entonces, este país me abrió las puertas. Fue muy fácil para mí convalidar mis estudios, afortunadamente. Y, bueno, la parte profesional, por muchísimos años, compenetré ser madre y ser doctora. Pues mi prioridad en ese momento era ser una buena mamá y, por lo tanto, trataba de compaginar muy bien con mi profesión. En el año 2011, ya que mi hijo estaba terminando la secundaria o el bachillerato que llaman acá, yo decidí reencaucharme, decidí que yo necesitaba retomar mi profesión y elegí hacer imágenes de la mujer. Imágenes de la mujer es una subespecialidad de la radiología en la cual se dedica uno al diagnóstico del cáncer de seno. Lo que yo hago es leer las mamografías. Las mamografías las toma una técnica o una tecnóloga y yo hago los ultrasonidos y hago las biopsias de mam. Esta subespecialidad me ha permitido estar en un área de la radiología que yo no manejaba antes y la manejo desde hace 10 años. Y realmente ha sido muy enriquecedora porque yo descubrí una pasión en este trabajo. Porque no es solamente leer una mamografía, sino es acompañar a una paciente en su proceso. La que da el diagnóstico soy yo. A mí me toca decirle a la señora, usted tiene un tumor, usted tiene algo malo en su seno y necesita una biopsia. Entonces realmente soy en muchísimas ocasiones como la primera, el primer impacto de la paciente ante esta adversidad. Me apasiona muchísimo mi trabajo. Lo hago con todo mi corazón. Y realmente no solamente es leer las mamografías y hacer las biopsias, sino tengo una parte importante en un acompañamiento a las pacientes dentro del diagnóstico y el seguimiento porque ellas vuelven a mí después de que están ya curadas y tratadas a hacer sus controles. Yo el tema que escogí para hablarles es el cáncer de mama, un enemigo que no hace cuarentena en tiempos de pandemia. El cáncer de seno no se queda en la casa. El cáncer de seno está acechante. Bien lo explicó nuestra compañera Sandra, Sandra Lucio, que nos compartió su experiencia. La diferencia entre contar la historia y no contarla es la mamografía y es el chequeo. Porque uno descubrir un tumor pequeño tiene una probabilidad de salvación de más o menos el 98% cuando el tumor es menor a un centímetro. Nosotros, mi trabajo es detectar en mujeres que no se palpan sus lesiones, detectar los tumores. ¿Y eso cómo se logra? Cuando la señora va a hacerse sus chequeos periódicamente. Normalmente, ella también, Sandra lo mencionó muy bien, cada día el cáncer de seno está en mujeres más jóvenes. El tamizaje de mamografía es discutido en algunos países después de los 50 años, para otros países después de los 40. Sin embargo, sabemos que hay mujeres de 25, de 30 años con cáncer de seno. Entonces, hay que estar muy atentas a cualquier masa o cosa que tengamos para poder hacer un control y un seguimiento. La pandemia cambió toda nuestra forma de trabajar. Realmente, el 20 de marzo, que sale el Estado de Emergencia Nacional, se suspenden las actividades de mamografía. En nuestro hospital y en todos los hospitales, por decreto, no podíamos atender pacientes que no fueran urgentes. Hacerse una mamografía no es una cosa de vida o muerte. Durante los meses de fin de marzo, todo abril, todo mayo y junio, estuvimos cerrados a mamografía. Por lo tanto, tuvimos tres meses y medio casi de demora en diagnósticos de pacientes que tenían una masa palpable y no se podían hacer sus estudios. O pacientes que tenían ya el resultado de una mamografía positiva y no se habían podido hacer la biopsia. En julio, nuevamente, los organismos que regulan nuestros hospitales permitieron abrir nuevamente para poder hacer el screening o el tamizaje mamográfico. El mensaje que yo quiero transmitir aquí es que ir a los hospitales es seguro. A nosotros no nos va a dar COVID por ir a hacernos una mamografía ni por ir a hacernos un ultrasonido. Hay dos cosas que deben de ser bien importantes. En este momento en el que estamos de la pandemia, ahora hay dos cosas importantes. Una, la bioseguridad. O sea, ¿qué tanto riesgo tengo yo de adquirir el coronavirus? O sea, mis comorbilidades y todo lo que ya todos sabemos y no voy a entrar en ese tema. Por lo tanto, debemos usar, si vamos a ir a un hospital, debemos usar nuestras mascarillas, nuestro distanciamiento social, lavado de manos, gel antibacterial. Llegar a la institución y verificar que la institución cumpla con los protocolos de bioseguridad. Después de cada paciente, nosotros tenemos una desinfección de los equipos. Sale una paciente y se desinfecta absolutamente, mamógrafo, ecógrafo, todo. Entonces, esa no es la forma en la que ustedes van a contraer el coronavirus. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar hoy. Es un mensaje de que si usted tiene una mamografía con un resultado positivo y no se ha hecho lo que sigue para el diagnóstico, debe hacerlo. Y si tiene una anomalía palpable y no ha hecho su estudio, puede ir a hacerlo con estas medidas de bioseguridad. Y hay otro punto importante que son las pacientes que tienen alto riesgo de tener un cáncer de mama. Como son, bien también lo dijo Sandra, ella me ahorró mucho de mi exposición, hay factores de riesgo para cáncer de seno, pero la mayoría no tienen ningún factor de riesgo. Entonces, sin embargo, las pacientes que tienen factores de riesgo familiares, hereditarios, genéticos, no pueden esperar a que se acabe la pandemia para seguir haciendo sus controles. Entonces, pues, mi mensaje, mi mensaje es los hospitales somos seguros. Siempre debemos ir a centros donde se hagan imágenes mamarias con calidad. La calidad de la imagen mamaria depende del equipo y depende de la lectura. De la lectura la hacemos los radiólogos. Hacerse una mamografía no se la puede hacer uno en cualquier sitio porque hay mucha gama, hay una amplia gama de equipos de mamógrafos y también hay una amplia gama de radiólogos que hacen la lectura. Entonces, creo que siempre debemos escoger, si están nuestras posibilidades, escoger los centros que estén certificados en calidad para que nuestra atención, pues, sea garantizada. Y, pues, el mensaje final es que el cáncer de seno está al acecho, no se queda en casa. Por lo tanto, por favor, hagámonos nuestros controles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gloria. Desde el tema de la prevención y el apoyo mutuo con Sandra hasta el acompañamiento y diagnóstico contigo. Muchas gracias a las dos por sus mensajes. Ahora es importante hablar de la medicina en general de las mujeres con la doctora Irmestela Matus Molina. Es para mí un saludo muy especial para todas las mujeres residentes aquí en el país, mujeres mexicanas, así como las mujeres de América Latina. Déjenme contarles que yo soy residente de este país desde hace 45 años, podríamos decir, bueno, casi toda mi vida, y orgullosamente mexicana, originaria de Empalme, Sonora, México. Y, bueno, pues, gracias a Dios, se me brindó a mí desde muy temprana edad una beca para estudiar en Guadalajara, Jalisco, ya que siempre ha sido mi vocación en la rama de la medicina. Desde muy pequeña me llamó mucho la atención ser doctora. Así es que yo inicié mis estudios en Guadalajara, Jalisco, con la beca que me brindó el gobierno del estado de Sonora en la Escuela Superior de Enfermería. Dice que le comento que esa Escuela Superior de Enfermería estaba en aquel entonces en el hospital del ferrocarril, ya que esas becas eran, pues, únicamente para los hijos de los señores ferrocarrileros, que era mi padre uno de ellos. Por eso fui elegida con esa beca para venirme a la ciudad de Guadalajara a iniciar la carrera de enfermería. Estando yo ahí en el hospital, en mi estudio, conocí a mi esposo salvadoreño. Él también estudió en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, llámese así, ¿verdad? Tuvimos una relación, él también es médico salvadoreño. Entonces nosotros formamos una relación, así fue como yo me vine aquí a vivir a El Salvador. Y bueno, pues, estando aquí nos casamos. Estando aquí nos casamos, ¿verdad? Y yo continué a seguir mis estudios. Aquí en El Salvador yo inicié mi bachillerato, o sea, mi preparatoria, ¿verdad? Inicié mi preparatoria, después vinieron mis hijos, terminé mi bachillerato, o sea, mi preparatoria, llámese así. Pero igual también me tuve que dedicar al hogar, al cuidado de mis hijos, por lo que pues no pude inmediatamente continuar mi carrera ya como profesional, que es la carrera que me llamaba la atención, como es la Academia de Medicina. Y ya, siendo así, mis hijitos, pues ya crecieron, cuando crecieron un poco dije, bueno, ya es hora de que yo continúe mis estudios, de seguir preparándome, de continuar hacia adelante, porque ese era mi logro que yo tenía y quería terminar, seguir estudiando. Así es que inicié la carrera de medicina, ¿verdad? Entonces, de ahí pues logré terminar, continué luego en internado rotatorio, que fue también en el Hospital Nacional de San Rafael, un año que estuve y estuve ahí con varias experiencias muy lindas, con varios pacientes, aprendí el manejo y las enfermedades de todos mis pacientes. Entonces, gracias a Dios, fui bien vista por todo el personal médico, enfermeras de ahí, de ese hospital. Después, continué un año más en mi servicio social y este fue realizado allá por Chalatenango, una ciudad que está aquí al norte del país de El Salvador. Muy bonito, por cierto, también, fue que ahí conocí a las familias salvadoreñas, a los trabajadores del campo. Fui muy bien recibida por ahí. Gracias a Dios, brindándoles las consultas médicas a todo el pueblo de ahí, de la unidad de salud, de las zonas aledañas a Chalatenango. Y bueno, al terminar ahí también mi área de social, realicé un diplomado en medicina familiar. Seguí estudiándome, seguí preparándome para continuar mi carrera. Dije, esto no termina, esto tiene que continuar. Y empecé a buscar qué más hacía yo en la rama de la medicina para superar y lograr mis logros, mis metas, que desde muy pequeña yo me había propuesto. Terminé mi año social, estudié mi diplomado en medicina familiar. Después, ya ahí en la universidad, José Matías Delgado fue que realicé mi diplomado. También trabajé en el asilo de ancianos. Me vi ahí con conocer varias patologías, ya haciendo como, desarrollando ya mi profesión, ¿verdad? Estuve con los lentitos ahí de la tercera edad, brindándoles mis servicios, ayudándoles, aconsejándoles, dándoles sus consultas médicas, ¿verdad? También colaboré con Alcaldías, de aquí de San Salvador, de Lourdes, Colón, donde yo estoy actualmente, donde tengo mi clínica privada. He estado colaborando también en ocasiones que me llaman, ¿verdad? Para darle consultas médicas a los trabajadores de aquí. Igual, puedo decirte que también actualmente tengo aquí mi clínica privada, ¿verdad? Donde yo me desempeño ahorita como médico general, también puedo destacar y puedo decir que también estoy dando aquí jornadas médicas a pacientes que adolecen de enfermedades metabólicas, ¿verdad? Tanto como la presión, la presión arterial, la diabetes, ¿verdad? Y, bueno, con apoyo de los laboratorios, que ellos me brindan su apoyo con medicamentos, brindamos todos esos exámenes aquí en mi clínica. Así que por todo esto, pues ya llevo varios años ejerciendo la profesión médica, ¿verdad? Y me siento muy orgullosa y me siento muy contenta de haber logrado y continuar, seguir adelante, ¿verdad? Bueno, pues ya puedo comentarles también que en mi experiencia que he tenido actualmente estoy también trabajando y colaborando más bien en el programa del CDI que se llama Centro de Desarrollo Infantil. Ahí también estoy brindando los chequeos médicos, llevando controles de nutrición, crecimiento, brindándoles consulta médica y tratamientos, ¿verdad? Así que gracias a Dios, pues sigo aquí en mi carrera de médico y eso creo que esto sería un reto, un logro que he mantenido ya para mi carrera profesional, de la cual me siento muy orgullosa de ser médico graduada aquí en El Salvador. Muchas gracias, muchas gracias a todas las ponentes que estuvieron en la mesa de salud. Les agradecemos sus intervenciones, ha sido fundamental toda la información que nos ha dado cada una de ellas. En la siguiente mesa hablaremos de los temas de emprendimiento con también mujeres importantes y destacadas en estos rubros. Muchas gracias.